¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho es aquí, de Dark Tower. La Torre Oscura es una película que al parecer lleva unos 10 años in the making, que va sobre una de las mayores adaptaciones de Stephen King. A ver, yo Stephen King creo que nunca me he leído un libro suyo, o sea, películas me he visto, películas sobre su obra sí que me he visto. Obviamente he visto Ick, la de este año no, la original, me he visto algunas del crítico de las tarjetas que son muy malas, El Esplendor, obviamente, La Milla Verde, que no sabía que era de él. Y entonces, claro, nunca me he leído nada, con lo cual yo no sé nada de su universo, pero sí que tengo una amiga que me ha hablado bastante de él, que es súper fan, y de él pues que me ha contado que casi todos sus libros están relacionados de una u otra manera. Por ejemplo, creo que Cadena Perpetua, creo que Cadena Perpetua fue, está relacionado con La Milla Verde, donde uno de los guardas es el mismo o algo así. Entonces, pues digo, quizás aquí algo más. Entonces, ¿qué es La Torre Oscura? Según tengo entendido, es uno de los pilares, nunca mejor dicho, de toda su obra de ficción. Es como, La Torre Oscura es una torre que ha existido desde el principio de los tiempos, que es la que mantiene a todas las dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un malo muy malo, el hombre de negro, que es interpretado por Maxima Conejiu, que quiere destruirla. Y para destruirla, coge a unos niños muy poderosos, mentalmente son psíquicos, que les meten una máquina y lanzan rayos contra la torre. Esto nos lleva a nuestro niño protagonista, no me acuerdo ni el nombre, donde al parecer tiene sueños con este hombre de negro y cómo va, pues, pintando y dibujando. O sea, es que el niño tiene un arte, vamos, que ni yo a mi edad pinto como él. Pero bueno, entonces se da cuenta que en realidad hay infiltrados entre nuestra gente, pues, como seres de otro mundo con piel falsa. Entonces, pues, se les llega a encontrar. Dicen, mira, esto es una piel falsa y huye. Entonces, huyendo, huyendo, huyendo y relacionando muchas cosas, acaba yendo a un portal dimensional donde se encuentra con Idris Elba, el pistolero. Entonces, se encuentra con él, que al parecer, el pistolo yo no sé quién es, entonces, pues, la acompaña, van hasta un pueblo donde le interpretan los sueños, le dicen, vale, tienes que ir ahí, vuelven a Nueva York, el hombre de negro le captura, el pistolero le salva, acaban matando aquí al hombre de negro y salvan todas las dimensiones. Y yo luego veo y digo, ¿qué coño acabo de ver? No me he enterado demasiado. Quizás esto sea ver por una serie de razones, ¿no? Según he leído, la película tardó como 10 años en hacerse, ha sufrido muchos cambios. Entonces, es normal que durante todos estos cambios se pierda gran parte del material original. Como digo, yo no leo el material original, pero si te hubiera que describir esta película tal cual, es aburrida y poco inspirada. Es decir, me presenta en una situación que más o menos ya la he visto en muchas otras películas, ¿no? Un niño tiene poderes y después se encuentra que tiene que salvar el mundo de un malo muy malo. O, por ejemplo, según he leído, el mayor cambio es el pistolero, ¿no? El pistolero tenía su padre que le acabó matando el hombre de negro, Adri Silva, por lo que sea, pues, es resistente a la magia de Matthew McConexion, y entonces, pues, él no le puede matar. Pero entonces sí que murió su padre y tiene una obsesión muy, muy grande con la Torre Oscura. ¿Qué pasa? Que al parecer en la película, pues, esta obsesión la han cambiado por ¡Quiero vengar a mi padre! Y todas esas cosas, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Con lo cual es poco inspirada. También es que tampoco me han llegado a explicar mucho el mundo, porque sí, me lo explican muy por encima, pero es tan por encima que se me hace un mundo bastante normal, ¿no? O sea, existen todas las dimensiones que puedes viajar a través de portales y simplemente visitamos dos, la Tierra y donde están aquí estos dos chicos. Entonces, pues, está la Torre Oscura, que es lo que las mantiene, entonces, pues, las quiere destruir para que los musos que están fuera, pues, acaben invadiéndonos, ¿no? Entonces, pues, en algún momento sí que es cierto que nos meten quizás algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que era de cima a cima a conexión, es que las pistolas del pistolero están hechas con el metal de la legendaria espada, no sé qué, llamada en la Tierra Excalibur. Es como, sí, ¿vale? Lo has dicho, pero tampoco me influye nada. Por ejemplo, eso. ¿Qué son los pistoleros? Según me ha quedado entendido, es con una especie de orden que había hace mucho tiempo, pero que cayó en desgracia y solamente queda uno. O, por ejemplo, en el mundo en el que están, están hablando de las balas como si fuera un material escaso, pero digo, ¿aquí se fabrican balas? O sea, tenía muchas dudas. O, por ejemplo, está el chico que cuando llega a la aldea donde le interpretan los sueños, hay una chica a la que no para lanzar miraditas, pero es que solo no lleva nada. Entonces yo digo, ¿entonces es un intento de romance? ¿Es un intento de que nos preocupemos por alguien? No lo sé, no lo sé. Las escenas de acción, la verdad es que tampoco han estado muy bien, porque casi todas son de noche. O sea, en un momento pues ha entrado un demonio, pero claro, la acción es de noche. Cuando asaltan ahí el poblado para capturar a estos, también es de noche, con lo cual pues no se ve mucho. La verdad es que la pelea final sí que ha estado bien, ¿no? Ha estado bien ahí porque se ha visto todo. Está el pistolero pegando tiros a una banda rival, con lo cual está guay. Por su parte, Matthew McConaughey, pues haciendo cosas de mago, pues lo controla bastante bien. De las cosas que sí que me ha gustado ha sido la relación entre Idris Elba y el niño, porque en un momento dado el niño vuelve a casa y se encuentra que su familia ha muerto, con lo cual pues el niño, en el momento lloro me ha parecido bastante real, y luego pues Idris Elba le enseña cómo disparar, decir, mira, tienes que disparar. Sí ha estado bien. Eso sí, lo que no tienes perdido es Matthew McConaughey. Matthew McConaughey es que me sorprende porque es como Jace McConaughey que le veo en nuevos papeles y no le reconozco, no le identifico y digo, coño, ¿qué es Matthew McConaughey? Eso sí, su actuación la verdad es que tampoco ha estado bien aquí. No la recomiendo, no la recomiendo por lo que digo. Me ha parecido simplemente aburrida y poco inspirada. O sea, ya estaba viendo y sabía más o menos todo lo que iba a pasar. Y eso que no me he leído los libros, que según parece si me leo los libros estaría subiendo por las paredes de la mierda de adaptación que han hecho. Creo que se han dejado mucho fuera, según me dicen, pero tampoco puedo juzgarlo porque no lo he leído. Quizás me lo lea, no lo sé, se os pedirá esta amiga. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima. Chao.